hola que tal espero que esté muy bien los saluda nuevamente su amigo leonardo en este caso voy a mostrarles cómo subir estudiantes por un bulk utilizando la aplicación de microheel de connected lo primero que nada quiero que noten que tenemos nuestra sesión de incógnito es muy importante y voy a hacer un poquito de paréntesis aquí que cada vez que nosotros iniciamos sesión lo hagamos en incógnito y habilitando las ventanas emergentes podemos hacerlo en nuestra sesión normal simplemente recuerden que la sesión de google chrome normal de preferencia borran las cookies constantemente para que no se queden con problemas de inicio y de cerrar sesión cada vez que ustedes vayan a trabajar con la plataforma posteriormente quiero mencionarles que los profesores también tienen acceso al mismo a la misma importación de estudiantes esto lo pueden hacer desde esta parte y lo único que cambia es que al momento de bajar la guía no va a incluir el la casilla de roll esto es para los administradores sin embargo el proceso es el mismo lo primordial que nosotros tenemos que hacer como administradores es import user rosters y aquí tenemos el blank template vamos a utilizar el xlsx que es el archivo más compatible con todas las versiones de excel que tenemos entonces vamos a esperar a que abra y una vez que abra lo que vamos a hacer es acomodarlo de esta manera seleccionando primero habilitando el botón de edición vamos a seleccionar estas casillas y dándole doble clic aquí se van a mostrar todas tal cual como deberían ser entonces lo importante de aquí es que nosotros debemos de seleccionar solamente cinco rubros perdón seis como lo son el user id el roll el first name last name username y password entonces vamos a proceder a llenar estos datos para nosotros poder este hacerlos vamos a empezar por el user id mi recomendación es que lo creen tal cual como va el username es decir que se repita porque porque solamente así la plataforma nos dejará subir a nuestros estudiantes la plataforma nos pide estos seis datos que es principalmente los que se requieren recalcar es el roll en este caso de los administradores que recuerden que si un profesor sube su template no va a encontrar la parte del roll va a encontrar todo esto sin el roll entonces si lo están haciendo desde una cuenta de administrador siempre van a encontrar muy importante llenar la parte del students vamos a ir aquí con nuestro first name last name y el correo el correo es opcional realmente si lo tienen pueden llenarlo si no no en un momento dado el alumno lo puede agregar después pero lo importante y lo que nos pide la plataforma es el username yo voy a duplicar o repetir más bien el mismo username que mi user id que es exactamente lo mismo si nosotros no llenamos esta parte del username la plataforma nos va a decir que se llenó con algún error o no simplemente nos va a decir que no se puede subir un password siempre es indispensable porque se dieron cuenta al inicio de yo iniciar sesión ustedes mismos simplemente la plataforma no avanza sino poner ni un username ni ningún password entonces estos son los seis rubros que la plataforma nos pide para poder subir un estudiante vámonos a guardarlo vamos a guardar el nombre lo pueden cambiar yo en este caso le voy a poner demo 1 y lo voy a cerrar para que la plataforma me deje trabajar con este archivo aquí tenemos el demo 1 y le damos clic en el plat ahora vamos a esperar a que se llene aquí podrán darse cuenta que yo ya he hecho diferentes pruebas en este caso vamos a abrir este que yo lo subí sin el rol y de hecho ahorita lo vamos a revisar todos nosotros podemos revisar qué fue lo que la plataforma nos marcó como error vamos a irnos a acá de este lado donde dice errors y aquí dice roll missing required si se dieron cuenta yo no le puse aquí nada si está mi username y está mi username pero en el robo lo deje en blanco entonces cuando la plataforma marque este tipo de errores con completed with errors significa que nuestro estudiante si está ahí sin embargo pues se subió con algún error y cuando lo marque en verde que es lo que buscamos es que los estudiantes ya se subieron y no tienen ningún problema en este caso pues aquí tenemos varios completed with errors y algunos failed entonces vamos a esperar a que se sube la plataforma este archivo que acabo de hacer simplemente vamos a pausar tantito en lo que sube y muy bien aquí ya podemos observar que la plataforma ya lo ha subido de una manera correcta entonces recordándoles que siempre estos son podemos a pasar este archivo para acá para poderlo analizar otra vez el user id el rol first name last name username y password si nosotros no lo subimos con estos datos la plataforma simplemente no lo va a tomar en cuenta y nos va a mandar o este fails porque pues son los datos mínimos para subir o este puede que pongamos algo mal y lo complete pero con errores entonces es muy importante que ustedes este lo lo hagan de esta manera y cualquier duda estamos para ayudarles muchas gracias por su atención hasta luego gracias por su atención Gracias.